Bien, hoy les voy a mostrar una herramienta espectacular para diseñar objetos y escenas en 3D, a partir de un tileset, básicamente el programa se llama Crocodile 3D, tiene una versión gratuita con sus restricciones obviamente, pero que con un pago de unos 10 dólares esto se soluciona, es muy buena la verdad que se hace. Lo merece, es muy barato ese precio. Y bueno, la aplicación en si ya trae su tileset para que uno pueda probar, yo por mi parte voy a probar con un tileset que tengo creado, vamos a reemplazar el tileset que yo tengo, algo muy chiquito, muy simple. Para que vean la funcionalidad de la herramienta, el tutorial de hoy va a ser bastante básico, lo que ven en este lugar es una ventana con el tileset que hayamos definido, podemos hacerle cambios en el panel de Painting, y en el panel de escena lo que veremos serán los objetos que creemos a partir de nuestro tileset. Vamos a arrancar, yo elegí este tileset, vamos a hacer una pequeña plataforma tipo Mario, nos pasaremos a esta ventana que se llama, que es digamos, donde se dibujará la escena, vamos a continuar, esta escena, esta ventana, tiene dos modos, el modo dibujo, que tenemos en este momento, y el modo edición que se habilita hoy en dando clic en este iconito aquí arriba, o con Tab. Por el momento vamos a dibujar, como vean la pantalla ahora se ve en ortográfico, se ve 2D, pero si mantenemos apretado la barra espaciadora, se habilitan esas flechitas y con el mouse podemos movernos en 3D. Es muy dinámico, muy divertido también de utilizar. Vamos a dibujar una pequeña base de 3x3. Lo que ven aquí, estas líneas, son los ejes, son las guías, en verdad. ¿Cómo nos muevemos con esas guías? Yo aquí ya no podría dibujar, porque si dibujo, dibujo allá atrás. Bien. Las guías se mueven muy fácilmente, se mueven con las teclas A, W, S y D, como jugaríamos a cualquier juego. Vamos a movernos con D, y para el costado. Y aquí ya podremos dibujar la otra cara del objeto. Nos faltaría este lado, con lo cual usaremos esta guía, lo mismo, con D, y dibujamos la otra cara. 1, 2 y 3. Tenemos las 4 caras laterales de la base. Si llegáramos a pintar, pintamos con el click izquierdo, y no queremos borrar esto, es muy fácil, con el click derecho borramos. Bien. Ahora queremos dibujar la base, y si dibujamos en este lugar, dibujaremos sobre este eje, por ende nos quedará abajo. Como nos subimos, es muy fácil, con la tecla W, subimos el eje, y pintamos. Yo no quiero este tile para la base, entonces voy a elegir otro de mi tile set. Este verde, va perfecto. Tenemos el objeto en 3D, podemos darle detalle, por ejemplo, si queremos poner, vamos a poner estas cositas aquí. Nos tenemos que mover, a donde lo quiero poner, lo vamos a poner aquí. Y miren, miren que fácil que es esto. Si, perfecto, si. Y tenemos una pequeña escena, en 3D, en vez de delta de C. Ahora bien, si vemos en escena, no tenemos objeto, y si queremos exportar objeto a men, de que sin el código registro, no vamos a poder hacerlo. En este caso no existe ningún objeto creado, ¿sí? Por ende, voy a dejar esto para la segunda parte del tutorial, hay que transformarlo. Nos vemos en el segundo tutorial.